¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Toca Nariz. Pues sí chicos, en el vídeo de hoy seguramente estaréis exclamando ¿Cómo hay otro nuevo Krumpet secreto en Ciudad de Sarao? Pues sí chicos, sí, lo sé, hay otro nuevo Krumpet secreto. Hace unos días atrás subimos un vídeo sobre un Krumpet secreto y pues sí chicos, hay otro nuevo y hoy os voy a enseñar cómo conseguirlo. Vale, el Krumpet secreto de hoy es un Krumpet robot naranja y pues la verdad que está súper tierno, así que vamos a conseguirlo. Pero antes, si no sabéis cómo se consiguen estos Krumpet secretos, pues se consiguen juntando un personaje de la banda que puede ser Sik, Leon, Rita o Nari con objetos de Ciudad de Sarao. Y bueno chicos, sin más que hablar, el personaje que necesitáis hoy es Leon, así que vámonos al supermercado de Ciudad de Sarao. Es la única localización que necesitamos visitar. Muy bien chicos, estamos aquí pues en Ciudad de Sarao, ya estábamos pero bueno, y vamos a necesitar coger un animalito que va a ser un oso perezoso y también vamos a necesitar un objeto que ya utilizamos un día para hacer un Krumpet secreto, que es una figura de acción de color naranja. Así que vamos al supermercado. Bien chicos, ya estamos aquí, así que nos saltamos la zona de comida. Ahora sí, nos saltamos la zona de comida. Lo cierto chicos, es que tenía hambre. Y venimos a la zona de mascotas y cogemos este osito perezoso tan mono de aquí. Así que nos lo llevamos. Y vamos ya también, tenemos que venir a la zona de juguetes. Y aquí vemos esta figurita de acción, como ya os dije, de color naranja. Así que después de coger los dos objetos que necesitamos, volvemos al almacén o refugio de Ciudad de Sarao. Muy bien chicos, ya estamos aquí. Así que vamos a darle el osito perezoso en la mano derecha de sí, izquierda para él. Y la figurita de acción en la izquierda derecha para el personaje. Y 3, 2, 1... Tenemos este crampet secreto de un robot naranja. Y tiene una carita muy, muy feliz. Y pues sí chicos, espero que os haya gustado muchísimo este crampet. Así que sí, aquí se termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, activad... Leon, ¿qué haces? Activad las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de Tocabocam. Y también podéis compartir el vídeo con... Bueno, con Leon, con el osito perezoso que está por aquí, con las figuritas de acción, con crampet secretos, con quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!